¿Cómo hay que dar esto que llamamos la contrarrevolución cultural? Bueno, yo creo que, digamos, en el cómo, yo creo que es empezar a exhacer estas cosas en las que no venimos actuando, porque creo que Agustín lo habla bastante bien, ¿no? Tal vez los sectores más conservadores, que suelen ser los que están más empañados de valores, vieron, digamos, él lo decía, decía, ¿por qué nosotros nunca nos dedicamos a la cuestión social? Decía, bueno, siempre nos dedicamos a la cuestión económica, a una cuestión de la guerra fría, pero mientras tanto, mientras nosotros creíamos que con el discurso ganado, el capitalismo, comunismo, se durmieron en los laureles, esa es la expresión, y toda la cuestión social la descuidaron completamente. Y en ese tiempo el progresismo claramente ha venido avanzando, 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 y ahora nos toca deshacer esas cosas que se hicieron. Y ese qué es claramente una cultura de deshumanización tremenda. Y ahora nos toca construir esta cultura del respeto nuevamente, digamos, volver a poner en juego el respeto a la dignidad humana de verdad, y en todos los aspectos. Y yo creo que, digamos, el problema principal, todo lo que estamos viendo, en los conflictos con el feminismo, la eutanasia, el aborto, la pena de muerte, el tema de los derechos de los animales, es no entender cuál es el lugar del hombre en la sociedad, y cuál es el valor de la dignidad humana. No sé, por ejemplo, otro día hablando del tema de eutanasia, la gente confunde dignidad humana con calidad de vida, digamos, a ese punto llegamos. Y son dos conceptos completamente distintos. Entonces yo creo que ahora a nosotros nos toca empezar a trabajar y construir sobre suelo firme la estructura para poder devolverle a la sociedad esto de entender que lo importante es el hombre. Y el hombre, digamos, ni sobredimensionado ni subdimensionado. Digamos, el hombre no es un ser todopoderoso que puede llevarse por encima todo, que incluso empieza a someter a los otros hombres porque están a su merced, a lo que él desea. Digamos, dejemos de ver la vida como deseada o no deseada en términos de terceros, pero tampoco veamos al hombre como el medio de un estado. El hombre sufre en sí mismo. Hay que volver a generar ese equilibrio. Y cómo lo hacemos, y bueno, yo creo que es empezar a meterse en esos lugares que estamos vacíos principalmente. Me parece, digamos, veo con muy buenos ojos todo lo que está pasando porque creo que de pronto, si bien siempre hubo gente escribiendo sobre estas cosas, qué sé yo, ahora estamos entendiendo que hay que salir a buscar a la gente. No sé, yo tal vez lo que veo más como cambio de paradigma, ¿no? Por así decirlo, antes escribía lo mismo, pero tal vez el que escribía daba por hecho que tus ideas iban a ser bienvenidas tal cual así duras del otro lado. Y que no hay necesidad de convencerte porque todos pensamos, en general, digamos, somos mayoría los que pensamos que matar está mal, que el aborto está mal, que qué sé yo. Entonces, tal vez en algún punto, digamos, no tenía tanto en consideración que estaba pensando el otro. Creo que ahora vemos, digamos, tenemos más patente que estamos en riesgo primero, y por eso, porque estamos en riesgo, porque los valores están en riesgo, porque la sociedad está en riesgo, tenemos que tratar de entender cuáles son los conflictos de la persona que claramente no piensa como nosotros y que la hacen y que la llevan a pensar de otra manera. ¿Y a qué nos lleva eso? Y a entender que yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia. La mayoría, te puedo decir, seguramente sin equivocarme en el 99% de las soluciones que propone el feminismo. Pero la realidad es que hay ciertos problemas que hacen en la sociedad, que existen, más allá de que la solución para mí es otra. Los problemas existen, la gente los ve, y el feminismo le dio una respuesta y nosotros nunca le dimos nada. Entonces, ahí nosotros claramente tenemos que empezar a dar una respuesta. Con el aborto pasó lo mismo. A ver, no son miles de mujeres las que se mueren por aborto, pero hay mujeres que se mueren por aborto y a la gente le toca. Bueno, entonces, ¿qué respuesta vamos a dar nosotros? ¿Que las vidas de las mujeres que abortan no importan? No, no, no. Claramente es un problema, lo tenemos que tratar. Ahora tratemos de dar una solución mirando la dignidad de la persona, etc. Y así vamos con todos estos otros temas que andan dando vuelta. Sí, sí. Yo creo que esa es la forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!